Antes de dar comienzo a esta oración a la Virgen de Fátima para milagros de prosperidad en el negocio, queremos pedirles que por favor le den al me gusta, nos dejen un comentario y se suscriban al canal. Esto nos ayudará a que el algoritmo de YouTube favorezca que más personas descubran nuestro contenido. Muchas gracias por su apoyo y ahora disfruten de este vídeo. Oh Virgen de Fátima, Reina Celestial de la Gracia y la Benevolencia, escucha nuestra humilde súplica en este día. Ante tu imagen radiante y divina, postramos nuestros corazones llenos de esperanza y fe, implorando tu intercesión en nuestro negocio, fuente de nuestro sustento y aspiraciones. Madre amantísima, tú, que con tu mirada materna has iluminado los caminos de incontables almas, te rogamos que derrames sobre nuestro emprendimiento tu bendición fecunda. Concede, oh María, que cada paso que demos esté guiado por la sabiduría divina y la prudencia, para que nuestros esfuerzos fructifiquen abundantemente. Concédenos, Virgen Santísima, la gracia de la prosperidad, no sólo en lo material, sino también en la riqueza del Espíritu y la armonía con nuestros semejantes. Que nuestras acciones sean un reflejo de tu amor infinito, extendiendo la caridad y la compasión a quienes nos rodea. En los momentos de incertidumbre y desafíos, fortalécenos con tu ternura maternal, infundiendo en nuestros corazones, la confianza y la perseverancia para superar cualquier obstáculo. Que en la adversidad encontremos la oportunidad de crecer en virtud y en la plenitud de tu gracia. Oh Madre Celestial, modelo de humildad y entrega, te suplicamos que bendigas nuestras labores cotidianas, transformando nuestros esfuerzos en frutos abundantes que nos permitan servir a los demás con generosidad y gratitud. Concédenos, oh María, la gracia de ser instrumentos de tu divina providencia en el mundo de los negocios, para que nuestras acciones sean un testimonio vivo de tu poder y tu bondad. Que en cada logro y éxito, reconozcamos tu mano amorosa que guía nuestros pasos. Que nuestro negocio sea un oasis de esperanza y prosperidad, en medio de un mundo sediento de paz y justicia. Que nuestra labor contribuya al bienestar de nuestra comunidad y al engrandecimiento del reino de Dios en la tierra. Bendita Virgen de Fátima, escucha nuestras súplicas y concédenos la gracia que te pedimos, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén. Oh Virgen de Fátima, Reina Celestial, de la gracia y la benevolencia, escucha nuestra humilde súplica en este día. Ante tu imagen radiante y divina, postramos nuestros corazones llenos de esperanza y fe. Implorando tu intercesión en nuestro negocio, fuente de nuestro sustento y aspiraciones. Madre amantísima, tú, que con tu mirada materna has iluminado los caminos de incontables almas, te rogamos que derrames sobre nuestro emprendimiento tu bendición fecunda. Concede, oh María, que cada paso que demos, esté guiado por la sabiduría divina y la prudencia, para que nuestros esfuerzos fructifiquen abundantemente. Concédenos, Virgen Santísima, la gracia de la prosperidad, no sólo en lo material, sino también en la riqueza del Espíritu y la armonía con nuestros semejantes. Que nuestras acciones sean un reflejo de tu amor infinito, extendiendo la caridad y la compasión a quienes nos rodean. En los momentos de incertidumbre y desafíos, fortalécenos con tu ternura maternal, infundiendo en nuestros corazones la confianza y la perseverancia para superar cualquier obstáculo. que en la adversidad encontremos la oportunidad de crecer en virtud y en la plenitud de tu gracia. Oh, Madre Celestial, modelo de humildad y entrega, te suplicamos que bendigas nuestras labores cotidianas, transformando nuestros esfuerzos en frutos abundantes que nos permitan servir a los demás con generosidad y gratitud. Concédenos, oh María, la gracia de ser instrumentos de tu divina providencia en el mundo de los negocios, para que nuestras acciones sean un testimonio vivo de tu poder y tu bondad. Que en cada logro y éxito reconozcamos tu mano amorosa que guía nuestros pasos. Que nuestro negocio sea un oasis de esperanza y prosperidad en medio de un mundo sediento de paz y justicia. Que nuestra labor contribuya al bienestar de nuestra comunidad, y al engrandecimiento del reino de Dios en la tierra. Bendita Virgen de Fátima, escucha nuestras súplicas y concédenos la gracia que te pedimos, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén. Oh Virgen de Fátima, Reina Celestial, de la gracia y la benevolencia, escucha nuestra humilde súplica en este día. Ante tu imagen radiante y divina, postramos nuestros corazones llenos de esperanza y fe, implorando tu intercesión en nuestro negocio, fuente de nuestro sustento y aspiraciones. Madre amantísima, tú, que con tu mirada materna has iluminado los caminos de incontables almas, te rogamos que derrames sobre nuestro emprendimiento tu bendición fecunda. Concede, oh María, que cada paso que demos esté guiado por la sabiduría divina y la prudencia, para que nuestros esfuerzos fructifiquen abundantemente. Concédenos, Virgen Santísima, la gracia de la prosperidad, no sólo en lo material, sino también en la riqueza del Espíritu y la armonía con nuestros semejantes. Que nuestras acciones sean un reflejo de tu amor infinito, extendiendo la caridad y la compasión a quienes nos rodean. En los momentos de incertidumbre y desafío, fortalécenos con tu ternura maternal, infundiendo en nuestros corazones la confianza y la perseverancia para superar cualquier obstáculo. que en la adversidad encontremos la oportunidad de crecer en virtud y en la plenitud de tu gracia. Oh, Madre Celestial, modelo de humildad y entrega, te suplicamos que bendigas nuestras labores cotidianas, transformando nuestros esfuerzos en frutos abundantes en frutos abundantes que nos permitan servir a los demás con generosidad y gratitud. Concédenos, oh María, la gracia de ser instrumentos de tu divina providencia en el mundo de los negocios, para que nuestras acciones sean un testimonio vivo de tu poder y tu bondad. Que en cada logro y éxito reconozcamos tu mano amorosa que guía nuestros pasos. Que nuestro negocio sea un oasis de esperanza y prosperidad en medio de un mundo sediento de paz y justicia. Que nuestra labor contribuya al bienestar de nuestra comunidad y al engrandecimiento del reino de Dios en la tierra. Bendita Virgen de Fátima, escucha nuestras súplicas y concédenos la gracia que te pedimos, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, por favor, apoyennos con un me gusta, escríbanos un comentario, compartan nuestras oraciones y recuerden suscribirse a nuestro canal Oración de Luz. Muchas gracias.